¿Cómo te encuentras? Casi sin energías, pero lo lograré. El lugar está adelante. Atención, el toque de queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Atención, el toque de queda está vigente. Cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. Joel, dame una mano con esto. Vamos, arriba. ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Ellie, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro acampamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¡Elly! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional. Yo solo te juro. Te cargamos con la muerte. Te cargamos con la muerte. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Aquí abajo. Vamos, avanza. Para criminales buscados, se castigará con la muerte. No se pongan en riesgo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un... ¿Este túnel, lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No. Es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿Doce? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo catorce. Y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. Llegaste. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca. Del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vamos. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buen hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para apagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. Vamos. Oh, mierda. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien, arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Esta lluvia no nos ocurre nada. Qué santo. Realmente estoy afuera. Por aquí arriba. No hagan nada, estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez, del sector 12. Necesito que se lleven a tres resagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. Lo siento. ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. Oh, mierda. Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. Mierda. ¿Qué es? Corre. ¡Corre! Muévete. ¡Rápido! Tengo dos uniformados muertos. Sígueme. Rápido. Bien, Ellie. Cuando te dé la señal, corramos. Señal. Correr. Entendido. Ahora. Corre. ¡Vayan, vayan! Aléjate de esas luces. Ellie, habrá otra carrera. ¿Estás lista? Claro. Sí. Maldita sea. Están por todas partes. Soldados, allí. Los veo, los veo. Seguro lograron pasar. Revisen las trincheras. Solo quédate atrás. No veo nada aquí abajo. ¿Habrán venido por aquí? Si no lo hicimos en tránsito, sigamos inspeccionando. Mantente abajo. No dejes que te vea. Vamos, niña. Sigue a Joel. ¡Vamos! Tobi, Manual. ¡Vamos! 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 Lo suelgo más adelante 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 Lo suelgo más adelante